Aunque habrá que esperar al próximo viernes, 23 de agosto, para conocer la entrevista íntegra de Sofía Suescun en Telecinco, de viernes. Ya ha sacado a relucir algunos impactantes titulares, una serie de declaraciones que demuestran que la joven estaba un poco cansada de las actitudes de Maite, antes de optar por echarla definitivamente de su casa. Esta historia se remonta en un pasado muy lejano, desde que yo soy prácticamente una niña, donde mi madre quiere hacer de mí una prolongación suya, ha comenzado diciendo. Sus palabras no han quedado ahí, y ha señalado directamente a Galdeano como culpable de algunas de sus enemistades. Mi madre me ha arruinado amistades, relaciones y en muchos momentos la existencia. Además, al observar a Maite ya no la ve de la misma forma que hace unos meses. Siento miedo, veo a una madre endemoniada, admite, sin poder contener las lágrimas por el giro de 180 grados que ha dado su situación familiar. Para evitar que su enemistad vaya a mayores, Sofía ha tomado la drástica decisión de echar a su madre de la casa que también comparte con Kiko Jiménez. He tomado la decisión, por mi salud, de poner una distancia. Y, teniendo en cuenta que muchos de sus seguidores se han posicionado a favor de su madre, la joven ha querido conceder una entrevista en la que expresar su versión de los hechos sin reparo. Tengo ganas de dar una explicación al público, tienen que saber la cara B de la historia de Sofía Suezkun, ha zanjado.